El regional docente de Las Mercedes, un hecho lamentable que ha ocurrido este fin de semana. Una ama de casa ha sufrido graves quemaduras tras la explosión de un balón de gas en su vivienda. ¿Estamos con su hermano? ¿Tu nombre, por favor? Bruno Neira. ¿Qué pasó con tu hermana, el nombre de tu hermana y qué es lo que ocurrió? Jessica del Pilar Neira Carrillo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasa es que ella vive en un cuarto, ¿no? Creo que se ha olvidado la llave de la cocina abierta o, no sé, o de repente la manguera ha estado rota, no sé, pero al día siguiente que regresa a hacer su desayuno, en ese momento pasa ese caso, que hubo una explosión. Una explosión que la habitación lo ha afectado bastante, bastante las paredes, todo, y gracias a ella, no, ella de repente es fuerte y no ha pasado mayores, pero está muy grave. ¿Vive sola? Sola vive con su bebé. ¿A qué se dedica? Trabaja con mi hermana que tiene un negocio allí y trabaja con ella. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que están pidiendo? Que me ayuden a poderla trasladar hacia Lima. Eso es lo que, porque todos los días me dicen ya, ya, y no la puedo trasladar. ¿Están demorando? Sí, este, lamentablemente acá no hay ni en clínicas, no hay ni acá en el mismo hospital. Este, acá en el hospital está en remodelación y así que no lo pueden atender acá. Por eso necesitamos, requerimos y pido de favor que me ayuden en poderla trasladar a Lima. ¿Los médicos te han dicho qué tipo de quemaduras tiene? Tercer, segundo y tercer grado. ¿Es grave entonces? 75% de su cuerpo está muy afectada. Ok, mis hermanos, queremos que la pronta ayuda, pues, de las autoridades de salud para trasladar a Lima a Jessica debido a las quemaduras que ha sufrido este domingo en su vivienda tras prender su cocina para realizar sus actividades diarias. Esta es la información que tenemos desde Chiclayo. Retornamos a estudios. Muy bien, vamos ahora a hablar acerca del transporte.